Oración de la noche de hoy miércoles 10 de julio del 2024, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor de mi vida, llega la noche a sorprendernos con su silencio, y solo me queda acercarme a ti, para darte las gracias por este día vivido. Señor, la chispa de tu amor me mantuvo con bien, para poder realizar la mayoría de mis actividades que tenía programadas. Tengo salud, una familia dichosa y tu compañía. Que nada me agobie para poder tener un descanso reparador. Calma mi mente de todas las preocupaciones que quieran perturbarme. Sé que estás a mi lado, Señor. Cubre mi cuerpo y mi alma con tus brazos inmaculados, e infúndeme gracia perpetua. Aleja las tormentas de mi cuarto, de mi vida por completo. Dale la bienvenida a tu Espíritu Protector. Aprovecho esta noche, para pedirte que llenes de bendiciones a mis seres queridos. Cuida mucho de ellos, llevándolos por los caminos de tu reino perfecto. Brilla como tus estrellas, mi Señor. Brilla en nuestros corazones, para que seamos fieles testigos de tu existencia y tu mensaje. Toma mi vida, unida al fuego de tu amor, para que me transformes en el descanso de tu Espíritu. Quiero ser una ofrenda que te agrade en todo lo que diga, haga o exprese, para que al final seamos uno solo en este mundo. Y así poder llegar todos los que te buscan con desesperación. Enséñame a hacer luz y sal para todos los rincones existentes de este mundo. Que no tenga miedo de luchar por algún amanecer con más conciencia de tu amor. Precioso Señor, antes de abandonarme en tus brazos, quisiera pedirte por las personas que la están pasando muy mal esta noche. Ya sea en el trabajo, en sus hogares, o tienen algún vicio interior. Llena sus corazones de felicidad y recuérdales lo importante que son ante tus ojos. Que las penas no los cieguen de su fe. No permitas que se alejen de ti. Toma mi cansancio y toda mi pesadez, para que los alivies y les concedas la calma que necesito para sanar el alma. Y así poder tener un día lleno de la posibilidad de volver a nacer en tu misericordia. Y hacerle frente a la adversidad de mañana. Si está dentro de tus planes, darme un nuevo despertar. Concédeme la fuerza de voluntad para realizar con mucha seguridad cada actividad que me propones. Amado Padre, me dispongo a descansar en ti. Cuida de mis sueños, por favor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Versículo de la noche. Romanos 14, 8. Si vivimos, vivimos para el Señor. Y si morimos, morimos para el Señor. Tanto en la vida como en la muerte. Pertenecemos al Señor. Debemos de creer en Dios y en su palabra. Hasta el último de nuestros días. Y así podremos alcanzar el reino de los cielos. Además, hemos de cumplir sus mandamientos y evitar el pecado. De esta manera, siempre perteneceremos a Él. Amén. Se inclina ya mi frente, sellada hasta la oración. Señor, tu pecho sea la gracia del descanso. Mis ojos se retiran, la voz deja su canto. Pero el amor enciende su lámpara velando. Lucero que te fuiste, con gran amor amado. En tu gloria dormimos y en sueños te adoramos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiada. Pues yendo de tu mano amparada, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes. Y nunca solos nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Cúbrenos con tu bendito manto. Y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, que yo sin ti me perdería. Santa Mónica bendita, Madre de San Agustín, dame tu bendición que ya me voy a dormir. Con tus clavos me persino, con tu cruz me abrazaré, con los dulces nombres de Jesús, María y José. Muchas gracias por orar con nosotros. No olvides suscribirte. Bendíceme con un like por favor para que más personas lo vean. Dios te bendiga infinitamente. Bendecida noche para todos. Bendecida.